¡Ajá! Demasiado tarde. En fin. Señora. ¿Sí? ¿Buscaba a alguien? Buscaba. Pero, bueno, ya se fue. En realidad es mi culpa porque yo estoy llegando tarde y soy una tonta. Seguramente me voy a quedar sola por eso, por no atreverme a decidir en el momento adecuado. Soy una cobarde. Sí, pero en realidad... No, no, no. Más bien discúlpame tú por estarte molestando. Vas a conseguir algo mejor. Porque tú, tú jamás vas a cambiar. Siempre serás un vago, un borracho, un mujeriego, un sinvergüenza. Y ese no es el futuro que yo quiero para mi hija. ¡Nunca te voy a aceptar! Yo voy a hacer todo lo posible para demostrarle lo contrario. Estoy seguro que el tiempo me dará la razón. Mamá, por favor, deja los resentimientos a un lado. Vuelve con nosotros. Todos te necesitamos en la casa. Todos te queremos, mamita. No se diga más. Me quedo acá para siempre. ¿Pipo? Diga, doña Nelly. No, Nelly, escucha. Escucha, tu hija acepta su petición. Ella te quiere, tu familia te necesita. Nelly, no seas tan rígida. ¿Qué, acaso tú no me quieres esta casa? Por supuesto, tú eres mi amiga, pero eso no significa que vas a quedarte aquí para siempre, creo. No hay peros que valga. Me quedo acá. ¿Pipo? Sí, dígame. Acompaña a estas personas. Pero... No, no es necesario. Nosotros ya nos vamos. Mamita. Espero que cambies de opinión. Adiós. Sigue esperando. Mala hija. Ay, Francisca. Ahora solo me quedas tú, amigo. Gracias, gracias por acogerme. Nada, Shirley, no encontré nada. Grace, a mí no me puedes mentir. ¿Encontraste alguna nota romántica? ¿Una foto comprometedora con una chica? No, estaría desmayada. ¿Entonces qué te pasa? Encontré varias llamadas a una sola chica. ¿Qué chica? Se llama Beatriz Alemán. Es una arquitecta, trabaja para la constructora. ¿Entonces crees que entre Nicolás y ese arquitecta? No sé. ¿Cuántas llamadas será? Como veinte. ¿Veinte? Es mucho, ¿no? Demasiado sospechoso. ¿Tú crees que ellos dos hayan tenido algo? Bueno, ante tantas llamadas, es evidente que están quileando. Pero ella tiene novio. De repente son llamadas de trabajo. Bueno, si eso te hace estar más tranquila. No, no estoy tranquila. Me muero de miedo. Entonces, encáralo. Pregúntale por qué habla tanto con esa arquitecta. Shirley, no le puedo decir que agarré su celular. ¿Crees? Tienes todo el derecho de hacerlo. Eres la madre de su hijo. Además, él no tiene nada que temer. Sí, ¿no? Vaya, hasta que por fin la señorita salió del baño. ¡Pero me vayé lo más rápido que pude! Ya, pasa, pasa, no ve que se me sale la pichín. Escuché, qué pesada es la señora Rey. Ah, hola, Shirley. No sabía que estabas acá. No te preocupes, ya me voy. Venga. ¿Se molestó por lo que dije de su mamá? No sé. En fin. Carlos. Pero eso es justamente lo que le quería decir. El señor no se había ido. Él solamente estaba en el baño. Permiso. Hola. Hola. Pensé que... que te habías cansado de esperar. He esperado más de veinticinco años. ¿Cómo no voy a esperar cinco minutos? Francisca. Eres la única persona que tengo a mi lado que no me ha dado la espalda. Gracias, 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 amiga, gracias. De ahora en adelante, seremos más amigas que nunca. Seremos inseparables. Te prometo, Francisquita, que... que yo no voy a abusar de tu confianza, no te voy a molestar, nada. Ni siquiera me van a sentir. Gracias. ¿Y ya no tienes que regresar a la oficina? No, por hoy estoy libre. Ah, pero tú nunca sabes, porque a veces surge un imprevisto, ¿no? Y tienes que irte. Bueno, pero esperemos que hoy no pase eso. Quizás recibas una llamada de esa arquitecta con la que tanto trabajas. No, no, la verdad es que no creo. ¿No? Pero si hablan muy seguido. No, porque ya no tenemos ningún proyecto pendiente. Ah. Un momento, ¿tú cómo sabes que ella y yo hablamos seguido? Nicolás, dime la verdad de una buena vez. ¿Qué hay entre esa arquitecta y tú? Me alegra mucho que hayas venido. Ay, me costó mucho decidirme. Lo importante es que estás aquí. Carlos, si yo estoy aquí es porque tú eres una gran persona y no quisiera dejar de verte. Con eso me basta, Charito. Y espero que que sepas entender el difícil momento que está pasando. Yo no quiero confundirte. Lo que importa es que tú te sientas cómoda, que estés bien. Yo te prometo que no te voy a presionar con nada ni voy a decir algo que esté fuera de lugar como como lo que te dije en mi consultorio. No, sí, eso no estuvo mal. El problema soy yo. El problema son esas heridas que todavía están abiertas.